Cristo nos salva de muchas maneras Santo Tomás explica que Cristo nos salva de muchas maneras. Esto ya es importante. No nos salva de una sola manera. Y el hecho de que lo haga de tantas maneras apunta a incorporarnos a nosotros en nuestra salvación. Si nos salvara sólo de una manera, menos de nosotros estaría involucrado, menos estaría implicado. En particular, cuando él habla de la pasión de Cristo, él desarrolla estas distintas maneras, muchas de las cuales también se dan en los otros misterios de la vida de Cristo, en particular, luego de su muerte, en la resurrección. Pero todos los misterios de Cristo nos salvan y lo hacen de varias maneras. En el caso de la pasión, entonces, podemos decir con Santo Tomás que ella nos salva como una causa ejemplar. Es decir, lo que se da en Cristo se da también en nosotros y se dará también en nosotros. Esto corresponde a todos los misterios de la vida de Cristo. Lo que se da en la pasión nos revela a Dios y nos revela la obra de Dios en nosotros. Esto lo vemos en Cristo. Luego, la pasión nos salva de una manera instrumental, de una manera eficiente, instrumental. Es decir, que la humanidad de Cristo es un instrumento de su divinidad. Esto también lo vemos en todos los misterios de la vida de Cristo. Luego, hay una manera de salvarnos la pasión que no se da después de la muerte de Cristo, que es los méritos de Cristo. Él nos salva meritoriamente a través de sus actos humanos que alcanzan para nosotros la salvación eterna. Y eso, todos los misterios de la vida de Cristo, hasta su muerte, también merecen para nosotros. Lo que es único en el caso de la pasión es cómo se introduce el sufrimiento y la muerte de Cristo en nuestra salvación. Y entonces, fundado en el mérito de Cristo, y cuando decimos mérito decimos también la caridad de Cristo, los méritos de Cristo en la cruz son también satisfactorios, es decir, satisfacen por la pena debido a nuestro pecado, nos redimen de la culpa del pecado, nos salvan, nos rescatan de la culpa del pecado al librarnos de esa culpa, y nos reconcilian con Dios, ya que en la cruz se realiza el sacrificio. El sacrificio que nos une con Dios, produce la amistad con Dios allí donde no la había. Nos transforma de enemigos en amigos. Estas son las distintas maneras en que nos salva la pasión de Cristo. Podríamos hablar de otras, pero estas maneras, en particular, cada una de ellas, así como tienen una implicancia en la humanidad de Cristo, obrando con su divinidad, tienen también implicancias en nosotros al acogernos a esta salvación y colaborar con esta salvación. Así, la salvación obrada en Cristo para santo Tomás logra aprovechar, podríamos decir así, todo lo que hay en la humanidad verdadera de Cristo y logra tocar e involucrar muchas, o las principales, o podríamos decir, quizá todas las dimensiones de nuestra propia humanidad. Música Música Música